Música Bueno, un duelo que la gente pensaba que no se iba a dar por los problemas de extra lucha libre, pero se dio y bueno, no se llevan la victoria Son nuestros rivales más naturales que tenemos Ay Dios mío, una victoria, está bien, creo que vamos empatados Pero hoy quiero, con mi compadre, con mi otro compadre, cabelleras contra cabelleras Vamos a cerrar esto, no se puede allá, vamos a hacerlo acá Cabelleras contra cabelleras Fue una buena lucha, como dice mi compadre, son los rivales más naturales que podemos tener Ustedes lo saben y ustedes muy bien lo saben, son gente con la que crecimos Son gente con la que empezamos a trabajar muy fuerte en aquella arena Y mira hasta donde hemos llegado, donde están las luchas, las luchas que hemos dado El resultado es lo de menos, que putiza, ¿no? Pero son la facción a vencer, hoy la puerquiza extrema los menciona, quiere algo con ustedes No nos interesa, ellos piensan y dicen que es así de fácil No es así de fácil señores, tan así lo hicieron, que no nos han puesto su promotora Contra el negocio más traumado, si eso quieren, eso van a vivir Porque somos la aduana más complicada y broma no es Ya estamos en este lugar donde no estamos para nosotros pedir y buscar oportunidades Ahora que se la ganen y que vengan a pedir los chances de enfrentarlos Entonces mientras, ahorita la puerquiza extrema no nos interesa Una rivalidad que quedó pendiente con Pasión Cristal, en paz descanse, hoy viva, también dice que lo que quieran, ella está puesta Esto es el honor de Pasión Cristal, nuestros rivales más naturales, Pasión, estas luchas las dábamos nosotros Y solamente les vamos a decir algo a todos ustedes Lo dice el periódico Lo dice la Biblia y la Constitución Y lo dice una que más, que nuestras ex, que del infierno a la vecindad Estamos bien pincho, pero mal ¡Gracias!